Es un libro que va de relaciones de pareja, que cuenta muchas relaciones de pareja heterosexuales con un hombre y una mujer y me costó mucho abordar esa estructura que tiene siglos y siglos de consolidación y propaganda. Al final creo que lo que he intentado es ser hiperrealista, como ponerle una lupa a todas esas relaciones y ver lo que está pasando ahí dentro con un poco de ironía, con un poco de compasión también, porque todos hemos sido todos esos personajes que están intentando lidiar con lo que les está pasando como buenamente pueden. No hay un solo relato que no me haya enganchado, que no me haya conmovido, que no me haya hecho reflexionar y que además me ha hecho pensar mucho sobre el propio formato y me ha hecho comprender un poco más cómo son las personas que hay a mi alrededor y cómo soy yo misma. Así que muchas gracias, Marta, por este libro. ¡Gracias! ¡Gracias!